¡Wooey show mi compadre! Lo siento por estas fachas mi compadre Pero me acabo de levantar y tengo que contarles algo rapidito Mi compadre, es un epic vlog otra vez Obviamente, mi compadre, ahorita Ustedes como ya saben yo tengo códigos en RAPI y con esos códigos mi compadre Puedo comer prácticamente gracias mi compadre Entonces ahorita me pedí un chingo de comida Y ahorita el chef estaba diciendo así como Ay no mano que vamos a comer wey, y estaba preocupado Porque no teníamos nada de comer y ahorita que Yo fui a buscar la comida aquí abajo con el repartidor Vamos a ver su reacción al ver toda esa comida Así que vamos a poner la cama aquí Hola puta ¿No me conoces? Espera en mi cama Es que había pasado un vecino, ¿no? Hola vecino 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 Ah no, si, si, si Esto vean Su madre Axel es el servicio, estoy conforme No, va RAPI Dito Dito No, muchas gracias A todos los compadres que usan el código De todo manera les está apareciendo en pantalla el código Promocionando aquí el chef el código Así que mis compadres Me alimento de su amor Y de hamburgueses Bueno mis compadres es hora de comer y nos vemos en un rato más Al rato les enseño lo del condón Va a estar chingón este video No mano Tengo la cámara muy cerca wey Y bueno mis compadres No, no se puede Imposible Quede con la mitad de la hamburguesa Quedo otra Y los nuggets salen feos Pero Viste Más o menos La pestaña Imagínense Esto es para 4 personas Y ahorita la dieta es volumen Mi compadre Igual nos ayuda este pex Pero es demasiado Mi compadre Demasiado Ya he hecho En este video está saliendo lo de Las hamburguesas que comimos A ver Mira lo de suquita Aaaa Aaaa Sabes que se empieza a poner algo pequeño A ver wey Mira Aaaa 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 Ahí le subiste Aaaa Quiere ver wey Aaaa Ok, ok, ok wey Aaaa No No Aaaaa 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 ¿Pero otro? Ok wey dice que ya está atrapando Ok, pues que para esta vez me voy a poner un poco más serio Esto me voy a sentar aquí Cámara, ¿todo bien ahí? Todo bien Ok, yo estoy todo mal Eh, la situación es la siguiente Hoy me han informado mucho de mis compadres Estas leyendo mis mensajes en Instagram Que están a punto de tener un acto sexual Con alguna femina Con alguna mujer ¿Estoy en lo correcto? No 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 ¿Qué es este rollo? ¿Si el consejo me puedes dar? Oh, ok El primer consejo Compártelo de esta wey Compártelo de esta wey Compártelo de esta wey La explicación va Pero si me entiendes Simplemente ser tu mismo Déjate llevar por la situación Y la segunda mi compadre es la protección Pero muchos de mis compadres les apuesto que no saben como ponerlo bien Así que aquí mi compadre de cámara Andrés del Chefe Arias José Andrés ¿Ese es su nombre verdad no? Jajajaja Mira la lladera Mira la lladera Fuerte mi compadre Una vez este Potente Este fuerte Vas a hacer lo siguiente No te desesperes No lo hagas rápido mi compadre Si eres aprendiz Ya cuando llevas algo de tiempo Pues ya sabes como abrirlo Ya es rapidito mi compadre Pero Primero Hazlo muy Despacito Vas a abrir aquí Tiene como los chicles mi compadre Esto de aquí Y sale ahí wey Ok Dice que no Esto lo abrimos así mi compadre Si puedes agarrar tantito Para acá el condoncito De ahí lo abres mi compadre Lo abrimos Una vez abierto mi compadre Nunca De los nunca Vayas a meter los dientes mi compadre Jamaica Osea jamás De ahí Lo vas a sacar mi compadre Cuidado con los dedos Eso no lo vas a hacer así en el momento Eso me lo mentira Entonces Tenemos dos lados Aquí Te voy a ver Bueno está un poquito así Pero esto va a estar así Esto tiene que estar Hacia arriba Así Ahí está mi compadre Te vas a dar cuenta Que este es el lado Porque siempre lo manejan así Osea siempre viene así No le vayas a meter el dedo así Esto lo estoy haciendo Porque siempre viene así dobladito Y lo que vas a hacer es Ya justo ya te pone el lado de donde viene No le vas a dar la vuelta Y así no Porque no va a bajar mi compadre Entonces Esto Este es el tuyo Bueno el tuyo va a estar en huevo por aquí Entonces mi compadre una vez ya este chido Ya este potente Te dice Te va a decir tu amiguito Ponme ese gorrito que voy a entrar en el tiempo Te acuerpo Entonces mi compadre esto lo vas a agarrar así Que necesitas las dos manos Ahora Me voy a sentar aquí O siéntate acá si quieres No es que estoy Entonces mi compadre este eres tu Bueno este eres tu Y este eres tu Tu animalillo Entonces mi compadre ya les dije lo vas a agarrar así Y estos dedos O el otro si eres tu Lo vas a apretar bien mi compadre Que no quede nada Pero nada de aire mi compadre Porque luego más adelante se te puede romper Así lo que yo hago mi compadre es tantito así Osea lo muevo tantito para que salga si queda algún aire Sale tantito hacia abajo mi compadre el aire Y a una vez sientas que esto ya esta bien aplastadito Esto me apunta mi compadre Que el compadre se lo ponga desde abajo Me apunta mi compadre Esto ya aplastadito Lo vas a poner así en tu puntito Aplastadito mi compadre Y con esta mano Lo que vas a hacer Vas a bajarlo hasta abajo mi compadre Así Hasta abajo Pum 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 Siempre agarrando aquí Se ve ahí bueno Se ve completamente Ah ok perfecto Si quieres darle sumo a la puro pata Luego mi compadre aquí Esta no la sueltas Bueno yo no la suelto Porque prefiero que no voy a agarrar nada de aire Y lo voy jalando Osea esto es de aquí hasta acá mi compadre para que no quede aire Luego lo sueltas mi compadre Y esto miren como va a quedar Queda ahí se ve bueno Se ve Si Esto queda así miren Aguadito tiene que quedar así Si queda así como que esponjadito como si estuviera aire No mi compadre Te lo pusiste mal Y se te va a romper Y vas a ver el pito Y vas a tener tres hijos mi compadre Así que no lo vayas a hacer Y esto esta listo Para mantener la acción Bestia mi compadre No se como los de aquí de hoy se pueden subir a su carro Pues te limita wey Ah es un bestia me estoy en el caliente wey Se me esta derritiendo la mano Osea lo Ah de hecho si wey No mamis No mamis No mamis Muchacho Oiga muchacho Seguro me diste zoom Celino Celino Hey El señor pensé que te lo hablé Oye traigo chicle no quieres Quieres chicle Bueno mis compadres aprovechando que estamos aquí Un tutorial rápido de como manejar Aesthetic Lo primero que hacemos mis compadres es acomodarnos O no Este video va a estar repleto de A su madre Para que aprendan los compadres Primero mis compadres metemos el clutch De ahí jalamos al reverso hasta acá Pum Nos jalamos para acá De ahí nos vamos atrás El carro se va para adelante El carro se va para adelante Y ellos no Ahora mis compadres Si hay una curva para allá Giles el volante para allá Si hay una curva para allá El volante para acá Síganme para más conces Ya te suscribete todavía Mira Ozuna Bueno para mis compadres Este Les tengo que comentar algo Planeta Meten Mi compadres Les tengo que grabar en la calle Sí lo sé están esperando esos videos Maña Ayer salió uno Mi compadres de la calle y mi compadres Si voy a grabar Les prometo que sí Solo que estoy esperando Un pedido para que la cámara se vea mejor de noche Mi compadres Porque salir del día aquí mi compadre y en la tarde pa su madre, no es por ser mamón mi compadre No es por ser mamón mi compadre ni nada pero es que no soy, a la madre es que hace un chico de calor Me voy a chocar wey Me voy a chocar wey Me voy a chocar Estamos chiquitos aquí en la calle wey A ver si pasamos, 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 pasamos Ya voy a subir a la banqueta neco Bueno esta bien Wey no paso ayuda wey Hace mucho calor hoy este tipo las vergas no se quita No se pasa wey Ah? Si paso Ok dice que el compadre si puede pasar se sube a la banqueta Ok va a chocar? Pasea Quien sabe? Aguanta chipe, aguanta chipe Aguantala Vamos a venir a grabar, vamos a venir a grabar acá, como se llama usted por qué chipe? La laguna de las ilusiones Lo viste? Lo viste? Star way up Que show mi compadre es? Ya de show, mira Agra la carga de los pago roya Y bueno mi compadre tu estas viendo este video el 11 de mayo Como estas viendo estamos en la casa estetica Aguamo Entonces mi compadre se te hace preguntar Compadre que? Ya? Eso fue todo los vlogs? No, los vlogs diarios siguen mis compadres Pero en Villahermosa mi compadre vamos a volver Obviamente solamente vine porque es 10 de mayo mi compadre y le traje algo a mi mamma Entonces mi compadre para ti es 11 de mayo El video que viste hace rato fue grabado ayer Pero ahorita ya es 11 de mayo por eso estoy aquí mi compadre en mi casita Ya le extrañaba, claro que si y ya me... Ah también a ti cabrón a ti también te extrañaba Y mi compadre soy... Soy madre que tengo que juntarles Pero es que todo no puedo Pero... Bueno si puedo wey Pero todavía no vemos porque si no se va a matar el hype Así que a mi compadre estos próximos días les traigo una sorpresa mi compadre Una sorpresa tengo eso Mi compadre Porque? Porque mira te voy a explicar He trabajado en algo mi compadre Pero lo he trabajado muy bien desde que empece el canal mi compadre Porque? Porque realmente quiero que lo... Es que no puedo contarles todavía mi compadre Así que estate pendiente de los videos Porque les conviene mucho a ustedes Obviamente a mi también Pero más a ustedes mi compadre Así que estense al pendiente mis compadres Y bueno es momento de mandarles un saludazo mi compadre Ya viste de que tal el video de hoy? A huevo mi compadre Así que ya sal a darle macizo contra el piso Ahí está, ahí está A huevo Si este video me salta el copyright por culpa del vecino Te juro mi compadre que esta piedra va a ser poco el putazo que le voy a dar El video de ayer fue preguntas en la calle incómodas mi compadre Tienes que ver ese video si no lo has visto De todas maneras es el anterior este Ve a verlo mi compadre que se que salio ayer mi compadre Ve corre corre wey Entonces mi compadre tu te has de preguntar mi compadre que fue eso del video de hoy Mi compadre realmente yo hago comedia así con mis videos y les enseño Pero mi compadre lo que te dije en como ponerse el globito es peridico es correcto mi compadre No la vayas a cagar No queremos que uno de mis compadres tenga una responsabilidad a corta edad A corta edad Porque muchos de mis compadres son menores de edad Me ven entre 15 y 15 Mi compadres quiero que les vaya bien Quiero que lo hagan bien Porque no quiero que vayan a cagar su vida mi compadre En serio si tienes un hijo a corta edad mi compadre ya cagaste tu vida Osea no quiere decir que ya lo perdiste todo Pero ya cagaste tu vida mi compadre Osea te estoy diciendo la cruda realidad mi compadre Si quieres que te mientas Anda y ve coge ese incondón Ok un saludo para el compadre Mikey Dark Para Uriel Adrien Para el compadre Manjiro Para Ricardo Para José Luis Para el compadre Cesar Luna Para el compadre Javier Para el compadre Chris G.S.G. Para el compadre Edgar Tapia Para el compadre Traps Gang Para el compadre Sander Para Gabriel Para el compadre Benny Para Pedro Para Ubu Para Alonso Para el compadre Eric Para el compadre Lobo Z Para AK Chile Para el compadre Justin Para Jordi Para Richard Vidal Para Rey Para Julio Cesar Ramirez Para Ema Para Jairo Guerrero Para el compadre Kevin Para el compadre Lucas Para Jugando Para Arturo Cabral Para el compadre Zetalak Para el compadre Perfection Para el compadre Omar Osorio Para Animaxe Para el compadre Álvaro Oriela Para el compadre Elbrito Para el stream No mames estoy yo Mandando saludos wey Hijo de puta Y bueno mis compadres Y te si Espero que te haya gustado el video hoy mi compadre Ve el video de ayer que te va a gustar Espero que te haya gustado el video de hoy Espero que te haya gustado el video de hoy Espero que te haya gustado el video de hoy Enviame un mensajito por ahí Si quieres hablar Si tienes alguna otra duda mi compadre ¿Por qué mi compadre? Porque ya volvimos a las fotos A huevo Y hoy mi compadre Hay una foto nueva Así que voy Y espero ver tu comentario ahí Tu me gusta mi compadre Porque los estaré leyendo Así que mi compadre Ve a mi Instagram Ven corre que te espero Pero mi compadre Yo soy Toalbek Y nos vemos mañana En serio vecino A donde me llegas a saltar el copyright Por tu culpa Mira Debo meter dos veras No 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 Gracias.